¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal, soy SteveLoxe. Por fin estoy de vuelta ya desde Italia y tengo tantas cosas por contaros. Entonces vamos a ir por partes porque tengo la entrevista con Gaspare. Pero en esta entrevista no han entrado todo lo que hemos hablado durante todo el día de sábado. Y durante la noche, la noche de viernes, nada más llegar, ya fuimos a visitarlo. Y nos recibió y hablamos un montón y tal. Entonces hay muchos detalles que en la entrevista no han salido porque no quería hacerlo demasiado largo. Y tal. Y más o menos durará una hora la entrevista. Pero los otros detalles que he recibido de él y lo que habéis visto un poquito sobre las escrituras aquellas que he mostrado en el directo que hice desde allá, si recordáis, pues hablaremos con más detalle en otros vídeos o puede que en directos. Ahora no voy a hacer este directo, esta emisión en directo, porque ya la entrevista ha sido grabado. Entonces tengo que hacer una pequeña edición, ¿no? Pues os voy a mostrar ahora esta entrevista. Lo vamos a ver hasta final y luego haremos, voy a hacer más directos sobre detalles concretamente que él me ha compartido y realmente está fantástico, fantástico. Y muchas cosas confirman lo que yo ya había pensado. Entonces os tengo que dar, os tengo que hablar de tecnología, os tengo que hablar de el ser, o sea, estos extraterrestres, cómo eran físicamente, cómo era su amor, cómo era la tecnología de lo que ya he hablado antes de convertir la energía del amor en electricidad, por ejemplo. Y muchos otros detalles que no están, ¿no? Entonces os voy a hablar durante varias emisiones, varios vídeos, porque no nos va a bastar uno solo. Y si lo hago uno solo, sería demasiado largo, ¿no? Entonces vamos allá, ¿ok? Vamos a ver esta entrevista primero y luego os voy avisando, ya sabéis, por YouTube, os voy avisando cuándo vamos a hacer, supuestamente durante esta semana, vamos a hacer varios y os voy haciendo, os voy transmitiendo todos estos detalles, ¿ok? Entonces, disfrutad con la entrevista y nos vemos más adelante, ¿ok? Un fuerte abrazo a todos. Hola a todos, estamos hoy aquí con Gáspare de Lama, que nos va a contar una historia impresionante que espero que os guste a todos y le doy un saludo muy fuerte y muchas gracias por permitirme estar en su casa y tener la oportunidad de escuchar esta historia fantástica. Y sin más, vamos a escucharle entonces y luego hacemos unas preguntas. Pues Gáspare, bienvenido y cuéntanos un poquito sobre qué pasó en los años 56 hasta 78. Bueno, pues Gáspare, bienvenido y cuéntanos un poquito sobre qué pasó en este año. Aquí, sí, entonces, esta experiencia yo la he vivido con mi mujer y con mi madre. Y con otras 17 personas. Maritos, mujeres. Maritos, mujeres, casados entre ellos, familias. Son estas escuelas con de criterios que no sé bien. Han sido elegidos con unos criterios que no se sabe muy bien, que no se sabe bien. Creo que uno de los máximos criterios fuese que nosotros fuéramos libres del trabajo. Creo que esta elección puede haber sido porque éramos libres de nuestro tiempo con el trabajo. Una mente aperta y una mente abierta y un sistema nervioso decente. Este grupo de personas que éramos nosotros. Hemos estado en contacto con doscientas personas. Diciendo personas, hablo de seres en carne y hueso como nosotros. Quiero decir seres en carne y hueso como nosotros. Que eran extraterrestres que tenían una base subterránea que andaba de Pescara a Rimini. Por una largueza y un terzo de la longueza. Por un ancho de una tercera parte de su larga. Donde tenían todos los instrumentos. Donde tenían todo su material, sus instrumentales. El loro escopo era ayudar a la Terra. Y su finalidad, su objetivo, su objetivo era ayudar a la Tierra. Un ayudo para evitar una ulteriore guerra atómica. Era el periodo tremendo de guerra fredda entre América y Rusia. Una ayuda para evitar la guerra atómica, que era el periodo de la guerra fría entre América y Rusia. El nuestro ayudo terrestre de nosotros. Nuestra ayuda como terrestres. Consistía en dar nuestra amistad. Que tenía un impacto muy fuerte en su instrumental. Que por una ley con un orden superiore. Con una ley, con una orden superiore. Avevamos obtenido de poder estar aquí en la Tierra. Habían tenido de poder estar aquí en la Tierra. Fintanto para ayudarla. Para ayudarla. Fintanto para que este nuestro amor pudiera ser el carburante para su nave. Para el instrumento de su nave. Porque este nuestro ayudo estaba al limite del libre albedrío. Este nuestro amor ha durado por casi 20 años. Pero como todas las cosas terrestres que somos, las cosas se degradan. Hemos empezado a discutir, a enfadarnos entre nosotros los del grupo. Algunas envidias. Algunas envidias. Algunos rancores. Queos negativos. Porque en el espacio hay tanto positivos como negativos. Ellos han entrado porque hemos abierto las puertas del nuestro corazón. En el sentido negativo. Ha faltado este amor nuestro que ellos llamaban Uretta. Y se han tenido que marchar. Y se han tenido que marchar. Este es el insulto, dicho telegraficamente, la historia. Esta es la historia dicha telegraficamente. Y es claro que hay centinaia de por qué, de por cómo y de particulares. Hay muchas más cosas de por qué, de cómo y de muchísimos particulares. Puedo decir también que en las bases. Que eran profundas, 40 kilómetros de profundidad. Que estaban hechas a una profundidad de 40 kilómetros de la superficie. En estas bases había uno de nosotros. Que no era yo. Que vivía con ellos. Y salía una vez cada mes, más o menos. Para estar con nosotros los del grupo. Tendría que haberse ido al final con ellos. Como un otro del grupo con el cual he hablado, que era un austríaco, Zimmerman. Con otro del grupo que conocía, con el que hablaba y se llamaba Zimmerman. Pero este italiano, que se llamaba Franco, del grupo, se ha vuelto loco. Lo hemos dicho siempre que no somos ni perfectos ni infalibles. Entonces, esta cercanía con esta vibración con este mundo. Probablemente ha concorso que, después de un grave dolor por causa terrestre, esto es impazioso. Que ha pasado que probablemente que todas estas cosas ha hecho que ha tenido un, como he dicho exactamente, un percorso. Que le ha llevado a la locura. Por un dolor por causa terrestre. Ah, por causa terrestre ha tenido un dolor. Que probablemente su sistema nervioso ha estado un poco minado. Que probablemente su sistema nervioso ha estado minado. Y ha impazito. Y ha tenido que ir a una casa de cura. Y ha tenido que ir a una casa de cura. Y ha tenido que ir a una casa de cura. Y ha tenido que ir a una casa de cura. Y no lo ha podido soportar. Ecco. Eh, eh, esto hace que los que ellos fueran prudentes con nosotros. Esto nos hace entender como eran de prudentes con nosotros. Ecco. Por ejemplo, yo he sentido de disturbios en la cabeza. Porque me querían crear telepático. por ejemplo yo he notado cosas en la cabeza porque querían hacerme telepático pero no ha sido posible y lo han dejado enseguida le han dado una radio pequeñita que se encendía y se apagaba sola y a través de ella le hablaba entonces la loro prudencia era la primera razón que ellos seguían porque tenían las leyes férreas con una confederación galáctica la prudencia era algo fundamental que tenían siempre muy en cuenta porque tenían unas leyes muy férreas de la confederación galáctica porque antiguamente porque antiguamente y los genitores, progenitores, progenitores sus padres y todo eso han hecho algún pequeño error para seguir también para ayudar a un planeta a evolucionar que han inciso que han tocado poco poco el libre albedrío y este planeta y este planeta ha hecho un salto de cualidad inmediato pero 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 teniendo que seguir con sus propias fuerzas delante a a nuevas dificultades delante de nuevas dificultades ha caído porque 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 había una pequeña parte que era artificial y que no había creado el pueblo entonces con ellos eran muy amorosos con mucho respeto y nos pedían esta nuestra ureda la energía entre nosotros y pocas otras cosas como nuestra presencia en algunos sitios yo he visto los medios ocho veces por apuntamiento y el grupo yo y el grupo hemos visto ocho veces sus y nadie los discos pero con la cita previa ecco por apuntamiento he visto los aportes de ciertos materiales que me mandaron con las voces que indicaban lo que debíamos hacer los aportes como dice aportes que se materializan en la stanza he visto como se materializaban objetos materiales que mandaban ellos como radios como radios con los que luego se comunicaban con nosotros comunicaban también a través de la televisión que se espelleva mientras entrábamos luego y hablábamos comunicaban a través también de la televisión que a veces se encendía que a lo mejor estaba apagada pero se encendía y ellos entraban y hablaban con ellos y cualquier vez nos han pedido cajas de frutas que portábamos con un camioncino al ingreso de la base que lo llevábamos con un camion a la entrada de la base y luego prelevábamos la fruta que disparaba del camioncino con la caseta y todo y ellos recogían la fruta pero que desaparecía del camion inmediatamente porque se nutricion solo de la enzima y de la vitamina de la fruta porque su nutrición era solo de las enzimas de la fruta y de la fruta bueno han guarido cuatro de nosotros y de las enzimas y las vitaminas de la fruta han curado a cuatro de nosotros estas son las cosas que hemos visto varias veces y luego son innumerables y son tantísimas es una experiencia que al final ha terminado mal porque hemos faltado a nuestro amor conociendo a los terrestres ellos sabían que sería finita con nosotros conociendo a los otros terrestres ellos sabían que terminaría así no sabían cuánto habría sido la duración ha durado más o menos 20 años pero más de lo que ellos pensaban y por eso han dicho que habrían continuado en otros planes en el tiempo la ayuda a la tierra con los pueblos de la confederación y por eso han pensado que habría continuaría la ayuda a la tierra en otros planos con otros ayudas de con otros seres de la confederación yo pienso llevar concubre un tiempo ok de eso ojalá de la demanda ahora si quieres hacerte unas preguntas tú estabas bravando ¿verdad? sí vale bien pues para deciros a todos recordaros este es el caso de Amichitia o V56 pero V56 viene de Viva 56 el año 56 el año el año de parte 1956 el año que empezó es cuando empezó este contacto y duró más o menos 20 años pues hasta los 87 perdón 78 22 años y pues bien entonces sí que tengo algunas preguntas más concretas porque estoy seguro que la gente estaría curioso por saber bueno pues vamos a ver Gaspare ¿has conocido personalmente algunos algún miembro de este grupo extraterrestre? entonces a través de la radiolina nos conocí nueve a través de la radio esa pequeñita ha conocido nueve luego también ha tenido una experiencia física con un robot de ellos y una experiencia fin con un extraterrestre pero a distancia de años pero una y yo también una experiencia física con un extraterrestre pero a distancia de años ya más tarde desde el principio y y le he filografía por el apuntamiento también dice que le ha hecho fotografías pero ya estaban concertadas y tantas cosas que sería larguísimo de pensar porque son infinitas me han dicho, puedo decir brevemente una cosa que ha pasado una vez sola pero me ha quedado en el corazón puede decir una cosa que le ha pasado solo una vez pero que le ha quedado en el corazón es muy simple, parece como si fuera un cuento para niños estaba en una colina en pleno día, era verano y tenía que estar ahí porque hacía falta mi presencia y la radio se acende y me dice Gaspare, gracias por haber venido se enciende la radio y le dice Gaspare, gracias por haber venido dice, tú no sabes cuánto me gustaría estar ahí contigo bajo ese cielo azul donde ahora está llegando ese pajarito y yo veo mucho un pasajero que vuela y yo en ese momento veo un pajarito que vuela y la voz de Sigir atravesa la radio y me dice y entonces la voz de Sigir le dice que dentro de un momento ese pajarito se posará en una rama que está encima de tu cabeza y entonces el pajarito da una vuelta y se posa en la rama encima de su cabeza y la voz de Sigir le dice y ahora piará y el pajarito se pone a cantar después de poco tiempo la voz de Sigir le dice y ahora se irá volando contento hacia el mar y la voz de Sigir le dice y ahora se irá volando contento hacia el mar y ahí he entendido que con toda la tecnología que tienen saben nuestra intención se podrían haber pasado por Dios que nosotros nos hubiéramos creído y en vez de que han dicho siempre que no somos infalibles y no somos perfectos en cambio siempre nos han dicho que no somos infalibles y no somos perfectos pero perdón la novia no es infalible ellos ellos dicen de sí mismos no somos infalibles y no somos perfectos esto es lo que nos indica claramente su gran honestidad dejemos claro aquí una cosa porque antes no habíamos dicho quién es exactamente sí 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 Hay cuatro pueblos aliados, de 200 personas, de cuatro pueblos, aliados para ayudar a la Tierra. El jefe de la base era un extraterrestre alto de dos metros y medio que venía de un planeta que está más o menos a mitad del camino entre nosotros y el centro de la galaxia y que se llamaba Sigir. Cuando le hemos preguntado cómo se llamaba, él ha dicho llamadme Sigir, porque probablemente no tenía ni nombre. Los nombres eran para nosotros. Sí, interesante. Hablemos un poco sobre la base en sí. Dijo antes que estaba entre dos localidades. Estaba bajo la Tierra. ¿Cómo lo han construido? ¿Cómo lo han construido? Avevano medios tecnológicos. Tenían medios tecnológicos. Estaban desde los recursos. Por lo que aprendían al agua, ¿cómo separon por la Tierra, la materia? La materia, la dilataban, la... La materia, la dilataban, la... Даже separe el granito, la dilataban y la spostaban. y se reunían todas en torno creando un túnel. Tenían medios tecnológicos que podían hacer que la materia se dilatara para crear el espacio en un túnel y ya fuera granito o fuera cualquier material. Sí, ecco, por ejemplo, potevamos entrar en una montaña y salir de otra parte porque el disco, davanti, había de viaje que distribuían la materia y de detrás la recompensaban. Podían entrar perfectamente en una montaña y salir por el otro lado porque tenían unos discos con unos atrezos que... Rayos, ¿cuál es el cielo? Sí, con telecellula. Con células que podían... Spostar los materiales. Sí, podían separar la materia y por el otro lado la podían recompensar. Infatti, se han visto tantos vestimientos de discos en todo el mundo que entraron en el mar sin hacer expulso. ¿Por qué? Abrieron el agua y se dieron... Y dice que se han visto tantísimos discos, ovnis, que entraban en el mar y que no había salpicadura. No había salpicadura. Nada, porque hacen eso, abren el mar y entran. Y luego lo reconstruyen. No había salpicadura. No había salpicadura. Sí, abren el mar. O sea, hacían con la materia lo que querían. ¿Qué hacían con la materia lo que querían? No. Ok, y entonces... Nel espacio, ellos han conocido, en la confederación galáctica, de pueblos... Ellos en la confederación galáctica en el espacio han conocido pueblos... que andaban de sistemas solares a sistemas solares de la galaxia como el otro. Que iban por sistemas solares diferentes de la galaxia, como ellos. Poi, conocevano popoli que andaban da galaxia a galaxia. Y conocían pueblos como ellos que viajaban de galaxia en galaxia. Y se hablaba de pueblos que conocían a ellos, que conocían a loro, que sabían de otros pueblos que podían cambiar de universo. No los conocían porque no era aún el tiempo de conocirlos, como ahora no es aún el tiempo que nos hubieran contado. No, entonces, que no los conocían todavía porque no había llegado el tiempo de que se conociera, como ahora no ha llegado todavía el tiempo de que conociéramos. Pero que estamos ya cerca. Si espera en cualquier año. Si, si espera en cualquier año de... En cualquier año, en pocos años. En cualquier año, donde la cosa diventa oficial, la loro presencia. Y luego ya nuestros políticos encontrarán en contacto. Sí. Gaspare, has comentado antes que tenían algunos aparatos. ¿Podrías explicar más o menos cómo eran sus aparatos, su tecnología? Así que, eran varias tecnologías que la nuestra sciencia no puede ni a capir. Mettíamos también centinaia y centinaia de años más adelante de nosotros, y también millones de años más adelante de nosotros. Tenían una tecnología que ahora no se podría ni comprender con la nuestra. Y era una tecnología que estaba muy, muy, muy delante de la... Un ejemplo. En la loro base, eran de las máquinas. Nosotros trabajábamos en los pequeños, ¿no? Y habíamos de... de los computadores pequeños. Nosotros tenemos... Nosotros trabajamos en lo pequeño. Si volvamos y seguro, no le puedo mover la cura por el video. Y ahora no... La loro tecnología... Lavorará aún por el pico de nosotros. Su tecnología trabajará todavía más en lo pequeño de lo que trabajamos nosotros. Pero yo sabía que en sus bases, c'eran de las máquinas. Pero yo sabía que en sus bases, había máquinas... Cuatro metros por cuatro metros. De cuatro metros por cuatro metros. Que se levantaban por cuatro metros ancora en una liga de metal. Que se levantaban por otros cuatro metros en una liga... En una liga... De metal. En una aleación... De metal. Y poco a poco este material metalico se hacía más vaporoso, más etéreo. Y después se volvía energía pura, pero organizada. Es un pequeño ejemplo de lo que era su tecnología. Un disco volante si ha guidado con un error por el piloto. Si un platillo volante... Guiado. Guiado. Guiado con un error por el piloto. Un error que podría haber sido peligroso para nosotros y para ellos. Intervenido. Nunca. El disco volante es semi-biológico. El disco volante es semi-biológico. ¿Es collegado con un ente superior ancora a la confederación galáctica? Está en comunicación con una entidad de la confederación, una entidad superior de la confederación galáctica. Que evita con errores. Que evita que suceda ese error. Si me permitís un momento. Ayer hablábamos justamente de esto. Y como ejemplo me gustaría simplemente deciros lo que Gáspare nos acaba de comentar. Como se entiende esto de una parte de un aparato es metálico y otra parte es etéreo, digamos, energético. Lo que me explicó es que imaginaros este móvil, que no es solo lo que vemos, sino que continuaría, digamos, y una parte sería vaporoso, como dice, y otra parte seguiría como energético organizado, que ya no lo vemos. Entonces, como que los aparatos y la tecnología que tenían era combinación de materia con energía organizada, que tenía unas capacidades incomprensibles para el humano. Entonces, que no podemos describirlo mejor, pero que es algo muy avanzado, mucho más avanzado que nuestra ciencia pueda comprender. Vale, entonces, ¿es posible que estos aparatos lo usaban para medir nuestra capacidad de amor? ¿Es posible que estos aparatos lo usaban para medir nuestra capacidad de amor? Bueno, también. Bueno, también. Bueno, también. Bueno, también. Bueno, también. Nosotros riendo, ¿no? Así, haciendo bromas en el grupo. Sabíamos que ellos llamábamos el termómetro, lo que me sucede la fecha. Que lo llamábamos el termómetro, lo que me sucede la fecha. Bueno, aquí tenemos un instrumento que me sucede el nivel de amor de todo el planeta. Pero ellos tienen un instrumento que me sucede el nivel de amor de todo el planeta. Más este termómetro más señala el amor en el planeta Tierra, más ellos son libres de aumentar la la fecha, más ellos son libres de la fecha. Entonces. A ver, a partir entonces del amor nuestro, que más es, ellos pueden intervenir más libremente siempre con el límite ese del libre albedrío. Ahora, lo que quiere decir es que ellos intentan intervenir en el libre albedrío mínimamente. No, no, no es así. Ni siquiera mínimamente. Ah, ni siquiera mínimamente. Es que sí. Se queda en el límite. En el límite de intervenir. Madre. Madre. Si esto aumenta nuestro amor, nuestro límite aumenta. Si nuestro amor aumenta, este límite aumenta también. Claro. Si aumenta nuestro amor, el límite también aumenta. El límite cambia. 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 Entonces, háblanos de lo que ayer hablamos, que ellos eran capaces de transformar la frecuencia del amor en materia o en electricidad. Sí. Pueden hacer cosas muy impensables. Pueden hacer cosas que para nosotros son impensables. Ecco. Regeneran las células de sus cuerpos. Para vivir, pueden vivir 3.000 años. Pero no porque quieran vivir 3.000 años. Pueden hacer todas las experiencias necesarias para hacer un balzo en una dimensión superior. Porque los 3.000 años pueden hacer las experiencias suficientes para poder hacer la subida a un nivel superior. Cuando ellos notan que ya tienen la suficiente conciencia para hacer ese salto, es inútil que continúen a vivir en ese planeta. Lascian el posto a una otra alma que debe nacer. Deja en el sitio a otra alma que tiene que nacer. Entonces tienen medios muy dulces que nosotros llamamos eutanasia. Por lo que entonces se van y felices y contentos se van a un mundo superior. Nosotros los terrestres no tenemos miedo de irnos a la cama a dormir. Porque por miles de veces nos desvejamos. Porque sabemos que por mil veces luego después nos despertamos. Y así es para ellos la vida y la muerte. Y así es para ellos la vida y la muerte porque se acuerdan de todas las vidas pasadas. Lo han hecho miles de veces este paso. Lo han hecho tantas veces este paso. No es como para nosotros que es una incógnita. Porque es la incógnita la que nos da miedo a nosotros. Yo una vez durante una meditación he tenido una alegría tal que era estupenda que era estupenda. Pero andaba hacia un punto de orgasmo cósmico. Pero iba hacia un punto de orgasmo cósmico. Que no conocía. Que no conocía. Y he tenido miedo aunque si era bonito. Aunque si era bonito. Porque era precioso. Entonces pues... He tenido miedo y... Y... Ha vuelto a caer. Si. Osotros. Somos así. Si. Así. Baby, es referida en el coraje. Así es como lo decía ellos. No hace falta cultura. Solo coraje. Una definición de amor é la ughver. una definición del amor dicha por ellos dice que tú ya no estás solo están los demás yo todavía no estoy o también el amor empieza donde termina la lógica y también ahí todavía no he llegado entonces también nos han hecho conocer nuestros límites que ya es tanto esto es realmente maravilloso me ha capturado la idea como dice que el amor empieza donde termina la lógica entonces entonces es decir que sus naves la luz el agua funcionaba con la energía del amor que ayer nos comentaba que el amor nuestro amor para ellos era como carburante que el amor es nuestro y en este caso lo singulo de la luz 56 y en este caso solo de la luz 56 hay un cierto nivel de evolución en otros niveles siempre de haber capito siempre de haber capito que parece que he comprendido que el ciertos vasheri van con los pensamientos que ya no hay que ya no hay mandos no hay volantes bailar 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 es como para el pensamiento para Einstein 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 porque sin cierto ha hipotizado que da buco negro a buco negro que son que son de los corredores espacios temporales Einstein ha hecho la hipotesis que entre agujero negro y agujero negro hay pasillos de espacios temporales y metes en estos corredores y cuando uno se mete dentro de este pasillo puede ser en cualquier punto del espacio ahora que nuestra ciencia tiene algunos instrumentos de laboratorio para controlar la física cuántística la física cuántica está capiendo que estas hipotesis son reales está entendiendo que estas hipotesis son reales pero así como ha dicho espacio temporal pero así como Einstein ha dicho espacio temporales está también el tiempo en medio por lo cual nuestros científicos terrestres están que se podría andar avante e indietro anche en el tiempo que se podría también ir delante y detrás viajar en el tiempo Nicoló Dilella nuestro amigo Nicoló Dilella un amigo ha tenido contactos con de que somos nosotros mismos en el futuro entonces ahora los contactistas anticipan de poco lo que nuestros esenciales hipotizan entonces ahora nuestros contactistas anticipan de poco lo que nuestros científicos hipotizan de las hipotesis de nuestros científicos entonces va todo gradosamente paralelamente todo va paralelamente paralelamente tenemos el presente el pasado y el futuro dios Dios es entonces Dios es solo en el absoluto presente Dios está en el absoluto presente entonces tú, yo todos los planetas de nuestra galaxia estamos realizados en Dios porque si Dios es nos hemos realizado si Dios es ¿qué son por nosotros? ¿qué son por nosotros? trabajando tanto para salir si ya estamos realizados nosotros somos un holograma en el tiempo que no es un sueño es algo real menos real que la jerarquía divina somos un holograma donde en el tiempo nos estamos esforzando pero ya estamos en Dios esto me lo han dicho entra en mi comprensión pero no en mis venas y me cuesta que me entre en la cabeza una cosa más habían nacido en la noche de los tiempos miles y miles de años habían nacido en la tierra que se había autodestruido por la sexta por la sexta vez o sea que era una civilización terrestre una civilización terrestre que se ha destruido a sí misma la tierra se ha autodestruido seis veces o por razones bélicas o por razones ecológicas algunos algunos que ya tenían algún vuelo espacial pero no tanto evolucionados se han escapado de la tierra han sido ayudados por ellos han continuado han entendido el suyo error han crecido en amor han crecido en amor y en tecnología y también en tecnología han hecho parte de la confederación galáctica y han entrado a formar parte de la confederación galáctica hablo de los hijos, de los hijos, de los hijos hablo de la descendencia de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos y esos han convertido en la tierra y esos han venido otra vez a ayudar a la tierra y nosotros lo hemos llamado W50 y luego había aliados que no eran de origen terrestre como los gigantes que medían 4 metros de altura y luego también están los hombres pequeños y otro pueblo que nosotros llamábamos el pueblo azul eran 4 pueblos 200 personas en total hombres y mujeres estando aquí para ayudarnos subían el tiempo de la tierra sufrían de alguna manera el tiempo terrestre respecto a sus planetas de origen aquí se envejecían más ahora nuestra ciencia cuántica tiene relojes tiene relojes así tan muy precisos que han descubierto que son liberes que han descubierto que son liberes que el tiempo transcurre más lento que aquí en la llanura es una escopeta nuestra científica nuestra es un descubrimiento científico nuestro porque más arriba estás más en altitud si tienes que pasar una hora las 24 horas del día si estás en alto vas a esta velocidad si estás en el centro ruotas tú tú sí mismo más lentamente entonces es la velocidad que cambia el tiempo es la velocidad que cambia el tiempo tanto es verdad que Einstein había hecho con la relación que después fue constatada que si un astronauta andase en vuelo a la velocidad de la luz Einstein había dicho que si un astronauta andase en el vuelo a la velocidad de la luz por una hora durante una hora y luego volviera a la Tierra se trovería todos invecchiados de 60 años son pasados 60 años y no se volvería envejecido de 60 años pasando solo una hora también en los relojes de fabricación en la dimensión de la astronave que va a la velocidad de la luz dentro de la nave espacial que va a la velocidad de la luz marca una hora no 60 años pero aquí han pasado 60 años si esto lo conocemos normal es una hipótesis de teoría oficial pero a lo que me refería con la pregunta anterior es que aspecto tenían lo que me dijo lo que me dijo que eran al tocarlos que eran menos densos tienen un cuerpo menos compacto del nuestro y los átomos son más dilatados tienen un cuerpo menos compacto del nuestro los átomos están más dilatados porque l'anima de esa dimensión merece un cuerpo adaptado con el alma porque el alma de esa dimensión merece un cuerpo adaptado a esa alma un cuerpo menos denso significa menos ataccado de la materia un cuerpo menos denso quiere decir un cuerpo menos atraído de la materia o sea que más energético más angelical más energético más energético digamos no tan físico sino más energético más energético y más adaptado al loro modo de vivir el modo de vivir de ellos su día está tan lleno de alegría si nosotros tuviéramos que probar esa alegría nos enfermaríamos porque nuestro cuerpo siendo más denso no soportaría esas vibraciones ok pues creo que nos vamos a parar aquí porque no quiero que Gaspar se canse demasiado y ya contaré más cosas que hemos hablado así en privado y añadiremos más detalles para todo gracias Gaspar por recibirme en tu casa además y también gracias a Lucia por la traducción como no y ha sido un gran honor conocerte y estar en tu casa y realmente es no tengo palabras para expresar mi gratitudine te ringrazio soy contento de haber conocido porque siete dos personas de corazón y personas como vos ayudan con el nivel con el termómetro por el cual ellos pueden hacer y esperamos pronto algo más gracias bueno pues hablamos pronto nos vemos hasta luego